Estoy segura de que muchas veces cuando vas a escoger un cosmético tienes este dilema ¿Soy de piel seca? ¿Soy de piel grasa? Porque es verdad que algunas zonas te las notas con brillos, otras zonas te las notas secas y al final ¿qué decides? Pues me la cojo de piel mixta. Mirad, el mayor enemigo para vuestra piel son los granos. Es el mayor enemigo también del envejecimiento. Los granos están relacionados con la glándula sebácea, cuando la piel está inflamada la glándula sebácea se inflama aparecen granos, de los granos aparecen muchas veces manchas, aparecen cicatrices y además crean en la piel un estado de inflamación continua que va a hacer que envejezcamos peor. Por tanto, ante todo una crema que nos da algún granito más que otra esa nunca la tenemos que elegir, esa la tenemos que desestimar. Vais a tener la piel seca si nunca, nunca, nunca os sale un grano. El 10% de la población es así, poquísimo. Es decir, tenéis la piel que no se os ve nada, nada de poro. Sin embargo, el 90% de la población es de piel grasa. Los dermatólogos incluimos a la piel mixta en la piel grasa. Son pacientes que ocasionalmente les sale algún granito, pero sí todos los meses, aunque además tienen zonas donde se ve en el poro dilatado. Si sois así, incluiros dentro de la piel grasa. Si tenías este dilema, déjamelo en comentarios. Aprendemos entre todos.